Este primer cuadro presentado por la profesora Maritza Figueroa junto al alumno, junto al bailarín Francisco Paredes, se titula Presencias Mágicas. Todo esto es en homenaje, en honor a las presencias tutelares. Y por supuesto, un cuadro que ha sido presentado en el Chile Más Cultura este mismo año. Así es que dejo con ustedes, para dar inicio a esta importante gala en su aniversario, el cuadro titulado Presencias Mágicas. Gracias. Más Cultura. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.